Somos fuerza y valor, carisma y amor, vamos juntos a ayudar, unidos por amor, un pueblo y un colón. Somos Nabi, Nabi guess, somos Nabi guess, Nabi guess, Somos Nabi, Nabi guess. Somos fuerza y valor, carisma y amor, vamos juntos a ayudar. Unidos con amor, un pueblo y color Somos nambi, nambi y hua 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 Somos nambi, nambi y hua